Tengo una anécdota muy buena de Riff. Debutamos en Rosario en un pub chiquito. Tuvimos dificultades para cobrar y todo, pero al último... ...a tipo lo apretamos y bueno, le sacamos la plata. O pagás o te rompemos todo el escritorio, le decíamos. Yo vi con mi tico, me quedé en un hotel y... ...y al lado había un cabaret. Entonces, nosotros teníamos una guitarra transparente. Queríamos tomar algo, le digo, vamos acá al lado que hay un bar. Y llegamos y había una gorda, pero así, con unas tetas allí. Y nosotros empezamos a chupar un par de cerveza, después tomamos whisky. Al último ya estábamos medio en pedo y nos entramos a reír. Y yo me empecé a imaginar cómo sería escuchar... ...música, un rock and roll de Chuck Berry, por ejemplo. Y con las tetas de la gorda y con la guitarra transparente colgada. Entonces yo digo, ¿cuánto me cobrás por bailar un tema? Por bailar un tema en el hotel. Entonces la chica me dijo, y veinte pesos. Le digo, bueno, dale. Entonces nuestra diversión era desnudar a la gorda, ponerle la guitarra transparente y que baile un tema de Chuck Berry. Y la gente llamaba por teléfono, por favor, paren de hacer ruido. Y nosotros no podíamos hablar con los... Estábamos tentados y no podíamos hablar con nadie, ni por teléfono, ni si nos venían a tocar la puerta. Y a todo esto estaba la gorda dando vueltas con la guitarra colgada, con las tetas. Y decía, ¿qué hago? ¿qué hago? Y nosotros más risa todavía. Y yo me acuerdo que salí en un momento de la habitación y no podía caminar. Y tuve que salir en cuatro patas, tuve que salir gateando. De la risa, porque me doblía el estómago y me doblé de la risa. Por toda la situación, ¿no? Y así fue como empezó RIF. Ahí, así empezó. Hacía tres semanas que estábamos juntos. Tuvimos tres semanas sin dormir. Y en los últimos cuatro días de esas tres semanas, estábamos él y yo mirándonos de frente, en el living de la casa, así, sin hablarnos. Entonces, claro, en un momento yo hice un gran esfuerzo y me moví. Me paré y le dije, me voy a casa, me baño, me cambio y vuelvo. Bueno, dale, pero no tardes. Le digo, no, no, voy y vuelvo. Le digo, vos no te preocupes, yo voy y vuelvo. Dale, yo sí, dale. Bueno, yo vivía en Belgrano, me fui de Coronel Díaz a Santa Fe, te imaginás. Me fui, parecía una estatua del Museo de Bellas Artes que quería tomarse un taxi, ¿viste? Entré parado al taxi. Entonces llegué a Belgrano, llegué a casa, me tomé creo que un exotanil y nada. Me bañé como pude y me recuperé, me tomé un medio borbón y me cambié, estaba perfecto. Dice, qué pelo, me pinché todo y me volví. Pero te puedo asegurar que no pasó, no habían pasado más de dos horas, ¿eh? Como muchas habían pasado tres. Cuando vuelvo, yo voy por el bajo y subo por Coronel Díaz. Y cuando estamos llegando, pasamos Melo y desde Melo veo que estaba todo el tránsito cortado y estaban todos los, la gente que cruzaba la calle. Vos pensás que el tránsito está cortado por el semáforo. Pero estaban todos vestidos de mameluco gris, ¿viste? Los que cruzaban. Y iban y cruzaban así como si fueran hormigas, ¿viste? Y digo, ¿qué pasó? Entonces, se tiró por el balcón, ¿qué hizo? O sea, entonces llego, pago, subo, digo, ¿qué está pasando? No, estamos echando lo de Charlie. Me dice uno que iba con una caja que iba para adentro, le digo, un televisor de esos, ¿viste? Esos televisores que no vas a volver a ver nunca más en tu vida. Bueno. Entonces subo y Charlie estaba. Nosotros teníamos un carrito de supermercado que lo teníamos en el balcón. Lo usábamos para jugar porque nos tirábamos desde el baño, desde la ventana al baño. Nos tirábamos ese carrito y el carrito se movía por el balcón así, ¿viste? Era como una montaña rusa, una cosa así. Pero a veces él lo usaba para descansar también. Entonces le ponía una armada y se sentaba a fumar y mirar por el balcón. Me acerco y digo, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Porque estaba toda la casa llena de cajas. Cajas, 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 cámaras, radios, auriculares, televisores. Y no, viste, crucé y fui y le dije, quiero toda la vidriera. El tipo no me quería creer. Y fui y me la compré, ma, ¿qué? Me compré la vidriera, ma, la quiero toda. Y se compró toda la vidriera, la compró toda. Compró las cámaras, pero después lo más grave fue lo que hizo después, que desarmó todo, porque después se transformó toda la casa con una altura así de cosas. Por ejemplo, agarró una cámara de mano, ¿viste las cámaras de mano que había JBC? Pieza por pieza, toda desarmada. Y después volvía a armar otros aparatos distintos, ¿entendés? Entonces se armó un circuito cerrado de televisión propio donde él levantaba el teléfono y él por el teléfono escuchaba lo que hablaban de él en el living. ¿Entendés? Nada, Charlie, además, yo creo que es un genio de la electricidad, ¿no? Eso está de más decirte. La verdad, miles tienen. Quiero anécdotas. No, pero él siempre cuenta la misma. Cuando me metieron en una caja y me cortaron por la mitad. La del mago Macana. El mago Macana. Sí, tocábamos en obras. Y teníamos un mago que era un tipo muy zarpado, que es amigo nuestro. El otro día me lo conté. ¿Ah, sí? Sí. Va, el otro día, hace unos años. Y... Es el tiempo de los rockeros. Macana tremendo. El tipo era mago, ¿viste? Y por ahí nadie sabía que era mago. Entonces salíamos a la noche, íbamos a algún lugar y... Viste, por ahí había una vieja comiendo en la fiesta y se le acercaba y le hacía... Y le salía a fuego. La vieja se quedaba así como diciendo... ¿Qué me estás haciendo? Y entonces, claro, entonces... Bueno, lo llevamos a todos lados. Al final, el mago Macana empezó a venir a todos los shows nuestros. Entonces, claro, un día ya nos zarpamos, porque, imaginas, en una sobremesa podíamos planear cualquier cosa. Nos tomábamos... El tercer tubo ya te daba ganas de hacer cualquier cosa. Entonces, hicimos lo que no deberíamos haber hecho nunca, que fue a cortarme a mí en el escenario. ¿Qué escena? Me puso adentro de una caja, me metió adentro de la caja y me cortó con un serrucho y me dividió. No, no. Entonces se iban los pies por un lado y mi cabeza, en una caja así chica, por el otro. Y ahí arrancó divididos. Claro, claro. Ahí empezó divididos. Ahí fue cuando me quise probar en divididos. No, bueno. La cabecita tuya ahí. No, 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 no. Pará. Yo, cuando fui a hacer la prueba, fui de jean y de remera, porque hacía calor. Fuimos a hacer la prueba a la casa de Magalhães. Pero a la noche, yo no tenía botas, ni un traje, un saco. Entonces no entraba en la caja, no cerraba. Y estábamos en el intervalo de... De un tema. Entre tema y tema íbamos a dar las sorpresas a que... Y yo no cerraba en la caja, estaba así. No entraba. Y me decía... Le decía al tipo, cerrá, cerrá la obra. Que yo tengo la rodilla y la tengo en la garganta. Cerrá. Cerró la caja. Y me tiraron resbalando por el escenario. Toda la gente te imaginaba. Yo iba con mi cabeza mirando. La gente no entendía nada de lo que pasó. Era muy fuerte. Sí. Bueno, pero es la anécdota que siempre cuenta. Perdón, quiero recordar... El blues quedó embarazada y tuvo un hijo que se llama rock and roll. Vení acá. Hermosa. No es una mujer porque... Pero es muy noble la guitarra. Es un instrumento que, claro, es algo increíble porque... En las... Vos fíjate, entre las cuerdas y los trastes, Hay cuadraditos, ¿ves? Y las combinaciones de cuadraditos son infinitas. Jamás se terminan. Por eso es interesante la música.